Y realmente es muy lindo, se hace una vez al año, tenemos un consejo que se hace, ¿no es cierto?, a nivel zonal, porque nosotros pertenecemos a Córdoba, es Córdoba capital, Río Cuarto, Rosario y la UGL nuestra, ¿no es cierto? Eso nos reunimos una vez por año llevando a la problemática que hay, ¿no? Y de ahí se sacan conclusiones y después, de acuerdo a eso, se solicita a nivel nacional, que también se hace una vez al año, es un consejo de tres días, así que estuvo muy bueno, estuvo todo el país representado, había 470 inscriptos, así que fue hermoso encontrarnos con nuestros pares, todos los consejeros estábamos ahí con nuestra problemática, bueno, y ahí el primer día fue la llegada, lo que habían leído de que habíamos hecho nosotros, el trabajo que habíamos hecho nosotros durante el año, al día siguiente fue un día muy fuerte, porque cada grupo de consejos nos reuníamos para tratarlo, primero lo hacíamos en forma individual, ¿no es cierto?, cada UGL se movía, después nos juntamos otra vez, pusimos delegado y otra vez hizo un trabajo un poco más corto, porque si todos vamos a decir lo mismo, no tiene sentido, ¿no es cierto?, entonces que ya lo dijo de una vez, se va trabajando, después se volvió a hacer otro encuentro más, y así se hizo una síntesis, entonces el vier, yo estoy reperdida, ayer jueves llegó Sergio, llegó el director de PAMI de Buenos Aires, Casineri, y realmente cada uno expuso, ¿no es cierto?, su problemática, fue realmente una cosa muy linda, fue muy fructífero, realmente pudimos hablar de igual a igual, estar todos reunidos, fue una evidencia extraordinaria, y bueno, las cosas que se solucionaron del año pasado a este año, es muy importante, es muy importante la suma de cosas, por supuesto siempre quedan, siempre hay, se llevó, ¿no es cierto?, pero de lo que se había llevado el año pasado, nada que ver, o sea, muchas cosas ya venían resueltas, así que, bueno, fue muy lindo, muy fuerte, realmente nos hemos emocionado todos muy mucho, y valió, realmente el PAMI está muy bien, el director fue invitado a hablar en la ONU por primera vez, porque es la única obra social del mundo que trabaja así, o sea, los países de todo el mundo estaban presentes, y él expuso cómo se estaba trabajando en Argentina, porque lo llamaron justamente por eso, porque algo tan importante así no hay en el mundo, y realmente le preguntaron a él cómo hacía para mover tanta información de todo el país, y él les explicaba que los centros de jubilados somos los que llevamos la problemática, y por los centros de jubilados ellos pueden trabajar como están trabajando, así que fíjate vos la importancia de los centros de jubilados, que a uno le parece que es el depósito de cosas, ¿no?, no, de ninguna manera, así que, bueno, todos los países lo llamaban realmente para que les cuente un poco cómo era el asunto, porque llamaba la atención, así que, bueno, muy contentos todos, muy satisfechos, y bueno, la vivencia, ¿no es cierto?, de estar desde Tierra del Fuego hasta la que acá todos juntos, fue muy fuerte. Ana, comentabas que hubo una serie de cuestiones que, por suerte, están desde lo que fue el encuentro del año pasado a este, se han podido resolver, y que también aprovecharon la oportunidad para realizar y exponer nuevas problemáticas. ¿Querés comentar, bueno, cuáles fueron esas cuestiones que ya pudieron resolverse, y cuáles son las problemáticas que más preocupan hoy en día para PAMI, para los centros jubilados de todo el país? La parte médica, ¿no es cierto?, es un problema muy serio. Lo que se resolvió muy mucho es lo de medicamentos, porque PAMI empezó a negociar con los laboratorios, no es que sacó a los laboratorios y compró en otro lado, sino que renegociaba con los laboratorios, y estamos muy bien con los medicamentos. La parte médica está un poquitito todavía con problemas, ¿no es cierto?, pero bueno, todo lleva mucho tiempo, esto es muy grande, es muy grande, ¿no es cierto?, el interior tenemos muchos más problemas que en las ciudades, ¿no es cierto?, pero bueno, por lo menos vamos llevando nuestra inquietud, ¿no es cierto?, y ellos están viendo cuál es el problema, cuál es lo fuerte. Hay cosas que no se pueden solucionar, ¿no es cierto?, porque no podemos pretender, sí, pretenderíamos, pero por ejemplo el norte, Santa Fe Sino, le falta tanto de medicamentos, no medicamentos, especialistas, pero los especialistas no pueden ir a trabajar, es muy poca la población que hay, así que PAMI lo que sí pagas todo el traslado de la gente, pero eso sería el sueño de que la gente no tenga que viajar, pero bueno, eso es algo que no alcanza ni de PAMI ni de nadie, es muy poca la población que hay, y bueno, todo lo que se está haciendo es ayuda para ellos, ¿no es cierto?, que les ayuden a pagar, que les ayuden en estadía, o sea, es muy amplio, es muy amplio, en general es la parte médica la más vulnerable, ¿no es cierto?